Doctora, tengo varias preguntas para hacerle, pero antes de meternos en eso, me gustaría que hablemos de los aumentos definitivos de las jubilaciones, pensiones, la PUAM, y todo esto de lo que veíamos hablando previamente a que se implementara. Así es, despedimos agosto, decía, agradecida, y recibimos con mucha alegría septiembre, además me vacunan mañana, Cristian. Uy, qué bueno. Hoy recibí la noticia. Segunda dosis. Segunda dosis y ya estoy completa, si Dios quiere. Y este mes de septiembre, nuestros jubilados tienen el 12,39% de aumento. Hicimos una plaquita para que vean cuánto va a percibir el haber mínimo, 25.922 pesos. El haber máximo pasa a 174.433 pesos, y la pensión universal del adulto mayor a 20.738 pesos. Por supuesto que también aumentan las pensiones no contributivas, las asignaciones universal por hijo y la asignación universal por embarazo. Y ahí dice que también la prestación por desempleo se prorroga. Sí, exactamente. La prestación por desempleo se prorroga hasta el 31 de diciembre, que están cobrando aproximadamente el 70% de lo que cobraban en actividad. Esta medida también es para paliar esta situación y se prorrogó hasta el 31 de diciembre. El programa de pagos comienza mañana con las pensiones no contributivas. Mañana comienza con, exactamente, con las pensiones no contributivas, y el próximo 8 de septiembre comienzan a cobrar todos los beneficiarios del sistema contributivo, o sea, todos nuestros jubilados y pensionados. Bien. Ahora sigamos con las preguntas de los televidentes, las consultas que vienen haciendo a partir de estos encuentros semanales. Dice, mis padres fallecieron, tengo 19 años, estoy estudiando y dejaron de pagarme la pensión porque tengo más de 18 años. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si sus padres eran jubilados de la provincia de Entre Ríos, la caja de jubilaciones, mientras se presenten los certificados correspondientes a que continúa estudiando, le va a pagar hasta los 23 años, en principio. Y si prueban los extremos legales luego de los 23 años, o sea, que aún no ha podido terminar sus estudios, como lo hizo a Yelén, a la cual felicito, de paso. Gracias. Bueno, podrán pagarle hasta los 25 años. En la nación, Cristian, son más estrictos y solo pagan hasta los 18 años. Pero, si no hay, en principio, recordemos que a las pensiones la cobran el cónyuge supérstite, los convivientes, ¿no es cierto?, el conviviente que quedó vivo, valga la redundancia, los hijos menores. Y hay un fallo reciente que habilita también a cobrar a los mayores de 18 años y hasta los 23, por analogía a la cuestión alimentaria que está regulada en nuestro Código Civil desde el año 2015, que establece que los padres le deben alimentos a sus hijos si estos están estudiando hasta los 25 años. Así que, tanto en la provincia como en la nación, si siguen estudiando, los hijos, y no existen otros con derecho a pensión, pueden solicitarla y percibirla hasta los 25 años. Y en el caso de la nación, doctora, ¿infiero que debe hacer algún tipo de trámite judicial? Sí, este fallo sienta un precedente. Si en sede administrativa no se lo otorgan, deberá, por supuesto, iniciar una acción judicial con el precedente que hay ahora. Esto hace rato que yo lo venía peleando, pero bueno, es muy difícil acompañar en este caso, y es muy difícil que fallezcan los dos padres, ¿no? Es mucha desgracia. Así que, normalmente existe uno de los padres y sigue ayudando al hijo que estudia. En este caso, fallecieron los dos con derecho a pensión, el hijo incobó la demanda y fallaron a favor, lo cual sienta un precedente. Bueno, aunque no iguale a una pensión, también puede acceder, por ejemplo, a una beca nacional, las becas progresar, que son bastante importantes, y que pueden ayudarla, si es que está estudiando como cuenta, ¿no? Doctora, otra pregunta, otra consulta, otro tema. Dice, me otorgaron la jubilación en agosto, soy chofer de colectivos, me hicieron renunciar a mi trabajo, me notificaron el día y el lugar de cobro, y cuando fui, se encontraba retenido. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo puedo solucionarlo? Sí, este fue el tema de, lamentablemente, de los meses de agosto, sobre todo, que hubo numerosísimos casos que fueron retenidos, y en los meses anteriores siempre salta alguno. Esto se debe a un error interno de ANSES, que el órgano de contralor, el superior de ellos, detecta y hace que, como dice ahí, no obstante estar acordada la prestación, haber sido notificado de la fecha y del lugar de cobro, van al banco y se encuentran con que está retenido. Es lamentable que pase, pero bueno, sucede, y hay que hacer inmediatamente el reclamo en la UDAI, a la cual corresponda, mandar carta de compromiso, telegrama, y todas las herramientas legales a las que una tiene acceso, para obligar a ANSES a que solucione este problema rápidamente, y mucho más en este caso, que había un sueldo del cual dependía una familia y al cual le hicieron renunciar al empleado, como es el chofer. Pero bueno, hay numerosísimos de estos casos y están trabajando para solucionarlo. Ojalá que sea rápido, porque esta gente depende, hay toda una familia que depende de ese haber que iba a cobrar este futuro jubilado. Otra pregunta, dice, de las que hemos recibido, tengo 60 años y comencé a aportar para el monotributo promovido en 2019 con 4 hijos. ¿Me puedo jubilar aunque uno haya fallecido? Sí, bueno, esto es gracias al decreto 475 del 2021 que se implementó este gobierno, las mujeres que tienen entre 60 y 65 años accediendo a las moratorias, más los aportes, y ni hablar de los hijos, suman la cantidad de años necesario, o sea 30, para poder acceder a la jubilación. Hemos presentado, Cristian, mujeres con 10 hijos, con 11 hijos, que prácticamente pagan una cuota de 200 o 300 pesos y acceden a la prestación jubilatoria para el resto de sus días, dejando además derecho a pensión, como corresponde, por supuesto. Así que sí, se puede jubilar. Gracias. Gracias.